Aquellos maravillosos coches y motos de aquellos maravillosos años. Nerva ha acogido una actividad el domingo 12 de mayo que sin duda ha sido una regresión al pasado. Aquellos coches que, fundamentados en una mecánica muy diferente a la de hoy, hacían las delicias de los amantes de la automoción en general o de cualquier persona en particular. Desde las 11 de la mañana en la zona de autocaravanas iban llegando los distintos participantes con sus respectivos modelos, haciendo que poco a poco el lugar fuera pareciendo un aparcamiento de tiempo atrás. Pues la verdad que sí, no nos esperábamos que iba a tener tanta afluencia de gente y la verdad que ha tenido una buena aceptación. ¿Son todos participantes o integrantes del club o hay también aficionados que vienen por su cuenta? Bueno, aquí hay varios clubes. Del club de Aracena venimos unos 36 coches y por lo que veo por aquí vienen también del club Cava de Huelva, vienen también del club clásico de Sevilla y vienen varios clubes también. Bueno, lo que está claro es que esto, cada vez que se realiza algo, levanta mucha pasión. Pues vemos aquí la participación impresionante. La verdad que sí, había unos años que ha estado un poquillo más apagado con el tema del COVID, pero se ha vuelto a retomar y la verdad es que ahora mismito se está notando otra vez la gente con ganas de salir y de sacar sus coches y de disfrutar de ellos, claro está. Bueno, de lo que estamos viendo, ustedes han traído, bueno, el Mercedes, que es tuyo, vemos esos coches que han marcado la vida de muchos de los que ya tenemos una edad. Hombre, y muchos, bueno, y antes de nacer nosotros también. Aquí hay coches que puede haber perfectamente de los años 50, de los años 60 y la verdad es que estos, hombre, son cosas, son joyas que la gente los conservan y los restauran y la verdad es que es un mérito el que tiene coches de esta clase. Manuel, si vemos, antes estaba yo haciéndole fotos al motor de un 600, eso ya no lo vemos hoy, pero tampoco un coche debe va a durar lo que dura más estos, ¿no? Pues por lo que se ve, ¿no? Por lo que se ve, coches nuevos de hoy en día que duren 40, 50 y 60 años, no creo. Bueno, ¿y cuántas personas tenéis en el club y esta se mantiene? ¿Hay gente que siempre está interesado en esto? Pues nosotros cogimos la directiva hace un par de añitos y la verdad es que va subiendo el número de socios. Ahora mismo somos unos 180 socios y la verdad es que esto cada vez la gente se va animando, le va gustando y la verdad es que es una afición muy bonita y la gente se va animando. Vamos, que cualquier persona, independientemente de que sea de Aracena o no, se puede poner en contacto con vosotros y pertenecer. Claro que sí, nosotros vamos, aunque somos de Aracena, acogemos toda la sierra en verdad, tenemos socios de toda la sierra de Aracena y también tenemos socios de Sevilla, de Huelva Capital, o sea que podemos acoger a cualquier persona que sea aficionado. Bueno, ¿qué nos destaca de lo que estamos viendo por aquí, así por encima? Hombre, pues aquí... Como aficionado, veo por allí un Porsche 944 de hace ya años. Sí, hombre. Hay un joya por aquí. Sí, sí, aquí hay bastantes joyas. Sí, sí. Hay coches realmente que valen, como que valen dinero, que son coches de los 50 o de los 60, como tenemos el Mercedes de Cola S que tiene ahí, o el Porsche o el Ford Kapli también, hay coches que no están muy vistos, la verdad. Esos coches con los que, decía yo antes que muchos hemos crecido, los típicos Renault, los 600, los dos caballos, que han formado parte de nuestra vida. De nuestra vida, claro, que seguramente no haya tenido tu padre o parte de tu familia y la verdad que es añoranza lo que se le tienen a estos coches, porque claro, como han sido parte de tu vida, pues la verdad es que gusta volverlos a ver y más, verlos conservados y restaurados y verlos como el primer día que salieron. Oye, y una curiosidad, estos coches, ¿pasan todos ITV o algunos tienen un permiso especial por ser coches clásicos? Estos coches, la gran mayoría están normal. Hay algunos que están como vehículos históricos, que son a partir de 30 años o 35, y ya eso sí que tienen otro tipo de inspecciones. Cada cuatro años se pasa la ITV, es diferente a los demás. Lo que está normal, pues se le pasa la ITV como cualquier coche que tenemos actual. Vamos, el tuyo ya veo que ha pasado la ITV ya hasta el año que viene. Exactamente, ha pasado hace poquito la ITV y bien. Bueno, pues que disfrutéis en Nerva y gracias por estar aquí hoy. Gracias a ustedes y nada, pasaremos un día estupendo y gracias a vosotros. Bueno, pues esta joya que tienen ustedes aquí, este porche, pues está siendo una de las que más miradas están centrando hoy. Estoy aquí con su propietario, ¿usted se llama? Diego García Morejón. Bueno, Diego, ¿y de dónde viene? ¿De Huelva? De Rociana del Condado. De Rociana del Condado. Bueno, y esto de decir, tengo un Porsche, ¿esto cómo surge? Pues eso, nada, esto en su día, en el año 98, mi hijo compró el coche para él, para su uso normal. Y lo tuvo unos años andando y lo dejó. Ya después se compró un diésel, que son más económicos. Y estuvo cuatro o cinco años parado. Ya después digo, pues mira, como tú no tienes interés ninguno, pues yo lo voy a poner en marcha. Y lo puse en marcha, le puse la matrícula de histórico y nada. Este es un 944, ¿no? Sí, 944. ¿Del año, años 90? 86. 86. Enero. Finales de los 86, hombre. No, no, enero. Primero de los 86. Bueno, ¿y estos coches dan muchos problemas o esto no sabería siquiera? No, bueno, yo no le puedo, lo cojo los fines de semana y eso, pero problemas ninguno, haciéndole su mantenimiento ninguno. Bueno, Diego, dime la verdad, a que se farda cuando alguien dice, bueno, ¿y usted qué coche tiene? Yo tengo un Porsche. Sí, un Porsche, pero este es un Porsche menor, este es el niño chico de los Porches. Vale, vale. Bueno, y yo una cosa que me preocupa siempre, cuando le pasa algo a un coche de estos, recambios, piezas, ¿hay? De Porsche, hay desde el primer Porsche que fabricó Porsche hasta ahora, va a la Porsche y lo tiene. Vale, vale. No hay ningún problema, en otras marcas sí hay alguna vez de problema. ¿Y esto? Ahora, es muy caro, los accesorios muy caros. Y estos coches que vemos ahora, o sea, los que están saliendo ahora, los nuevos, ¿van a durar lo que duran estos o no? Bueno, la verdad que no lo sé. Este, por ejemplo, por decir algo, lleva el chasis galvanizado, que no tiene, este tiene ya casi 40 años y no tiene ni una picadura. Y hasta hace un año tenía la pintura original, hace un año que lo repinté. Esta jornada con motos y coches clásicos, celebrada en la localidad minera como era de esperar, ha levantado una gran expectación. Multitud de vecinos y aficionados se han recreado mirando esos modelos de antaño. Coches que llenaban de recuerdos a muchos de los asistentes, que contaban anécdotas sobre ellos. Es una mirada al pasado, a aquellos años en los que los diseños y la comodidad del automóvil dista mucho de lo que podemos disfrutar hoy. Pero donde la mecánica y la fiabilidad de estos automóviles, sin duda, era su principal valor. Como prueba el hecho de que algunos de estos vehículos sigan recorriendo las calles y carreteras después de muchas décadas. Algo impensable, hoy por hoy. La presencia de motos fue también un importante atractivo y entre las maravillas de dos ruedas, pudimos deleitarnos con varios modelos que no hicieron recorrido, pero que estuvieron presentes a modo dispositivo. Bueno, pues también además de coches clásicos, tenemos también algunas motos que también nos llenan de recuerdos a todos. Hablamos con, bueno, conocido, ¿no? De aquí de Nerva. Pablo, Pablo Cumplido, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí echando el día hoy en nuestra querida Nerva. Eso es. Hoy me ha cogido cerquita. Eso es. Bueno, porque ya hacía tiempo que yo no te veía por aquí, ¿eh? Sí, bueno, vengo cada dos fines de semana aproximadamente, pero no salgo tampoco mucho. Bueno, ¿y qué nos traes hoy? A ver. Pues una bultaco Mercurio 175 GT del año 77, en estado de conservación y la verdad que va muy bien. O sea, una bultaco. Una bultaco, sí. Una marca Madden Spain pura. Sí. Desde sus inicios a finales de los 50 y su muerte a mediados de los 80, pues es lo que teníamos en las calles cuando nosotros éramos chicos. Bueno, y escúchame, pero ¿te la compras tú porque la ves por ahí? ¿Es de algún familiar? No, no, esta moto, yo tenía otra bultaco y antiguamente cuando internet no funcionaba tanto como hoy, había una revista llamada Autofoto y le hice un cambio a una persona de Tarragona en el año 2002 y ahí sigue conmigo. Hombre, alguna moto histórica, yo me he criado con él, ¿eh? Alguna moto histórica sí he visto yo cuando éramos pequeños, esa moto Gucci, ¿no? Sí, exactamente, mi padre siempre, en mi casa siempre había moto y la que había al principio era esa que tú comentas, que era una Gucci 49, una Tingo, después una Poo, después una Ducati y ya yo empecé a comprar moto ya de manera un poco loca. Oye, qué interesante este tipo de actividades, que podamos ver estas cosas con las que hemos crecido, sobre todo los más jóvenes que vieran lo que era mecánica antes. Sí, sí, mecánica pura y dura, aquí no hay un cable por ningún lado y es fácil de reparar, la verdad que a mí me encantan, me encantan conservarlas y disfrutarlas. Bueno, y tú que eres un enamorado de esto, esto es lo único que tienes ahora, ¿tienes también algún coche clásico? Yo tengo un par de coches, tengo un 124 que lo podía haber traído hoy, pero la calor que hace, las vueltas y demás, digo, mira, pues con la moto ratoneo y no paso calor y no le pego también la paliza al coche, que también es una paliza primera, segunda. Y también tengo un 850 y motos tengo también varias, varias portacos. Una pasión como otra cualquiera, ¿verdad? Un hobby, un hobby como otro cualquiera y a uno le gusta el fútbol, a otro la caza, pues a otras las motos viejas, los coches viejos. Bueno, pues gracias por haber estado hoy aquí en tu pueblo, me alegro verte. Igualmente, para ustedes. Hablamos de las marcas de coches, pero las marcas de motos, las, bueno, clásicas osas Phantom, aquellas Montesa, la Montesa Cota 49, las Gucci, tantas y tantas, las Pus. Pues aquí estamos con Gallardo, que tiene esta osa, esto es de 500, ¿no? Sí, esta es una osa Yankee 500, fabricación española, aunque el motor vino de Estados Unidos, pero bueno, lo diseñó un ingeniero de la casa osa de España. ¿Y esto cuántos años tiene? Esta es del año 77. ¿Año 77? 77, tiene ahora ya 46 años. ¿Y esto cómo llega a tus manos? Esta la encontré tirando un huerto debajo de un plástico en Zalamea, hace 15 años, y 15 años que la compré y la he rescatado, la he restaurado de cero, y está entera, restaurada entera de cero, la dejé a cero kilómetros. Pues fíjate tú, que yo sabía de las osas, mi hermano tuvo una, una osa Phantom de 3,5, pero eran más de cross, yo me las imaginaba de campo, no de carretera. Sí, no, esta es la serie de, tenían las 250, la Pesci, con los correos de Pesci, y después sacaron la osa Yankee 500. Esto era el motor, lo diseñaron en principio para una moto de enduro de 500, para el mercado americano, pero como fracasó la empresa, pues se quedaron con los motores y decidieron fabricar una moto de carretera. Bueno, y esto tiene que estar muy encima, te da muchos problemas. Esta moto está restaurada desde cero, esta moto cero problemas. Lo normal es una moto antigua, no tiene las prestaciones y la fiabilidad de una moto moderna, pero cuidándola no tiene por qué dar problemas ninguno. De hecho ya tiene ya 5.000 kilómetros en cuatro meses. En cuatro meses 5.000 kilómetros. Bueno, pues a echar el día hoy, ¿no? Que eso es importante. Vamos a echar ratillos con los compañeros y nada. Coches de toda la vida, viejos conocidos de quienes ya tenemos una edad, los modelos más emblemáticos de las más punteras marcas y también alguna joya de esas que te hacen pensar que ningún tiempo pasado fue peor. Coches que perdurarán por siempre y que te hacen esbozar esas frases de anhelo de aquellos años donde la automoción era un mundo que desataba auténticas pasiones. Bueno, pues este coche cuando salió, que fue el primer Mercedes que salió con motor diésel, sonaba igual que las castañuelas de Lola Flores y por eso se le quedó el nombre de Lola Flores. Que estaba más vinculado al diésel que a este. Exactamente. Era el diésel. Pues este gasolina, el diésel sonaba más las castañuelas. Esto me ha dicho que es de 1948. 48, efectivamente. Madre mía, no estaba yo ni en proyectos de nacer todavía. ¿Y un coche de hoy dura esto? Sí, hombre, claro. Como un Mercedes que sea, dura tanto. Hay que echarle su tiempo, este me ha costado restaurarlo cuatro años. Claro. ¿Cómo se hace de él? Pues me hice de él, estaba debajo de una encina en un campo y me hice de él y ahí he estado cuatro años liado con él hasta que lo he puesto en marcha. O sea, que el coche estaba allí abandonado. El coche estaba abandonado totalmente. Por muchos podríos, en fin. Lo que es un coche ahí abandonado 30 años en un campo. Madre mía, pues el trabajo es espectacular. El trabajo es de todo, de todo. De repuesto, de todo. ¿Y este coche puede circular por las calles? ¿Tiene un permiso como histórico? Es histórico. Porque este coche no tenía matrícula ni tenía nada. Entonces es histórico. Puede circular por donde quiera. Hasta ahora mismo. Esperemos que las leyes no nos prohíban. ¿Y te da algún problema ya con la edad que tiene? No, no hay ninguno. Venga, pues. Pues estaba hecho un chiquillo. Bueno, pues encantado de haberle conocido y enhorabuena. Muchas gracias por esto. Vale, gracias. Venga, pues aquí estamos con otra maravilla. Cuéntanos un poco, Santiago. Pues bueno, esto es un Alfa Romeo Velocé del año 84. Sí. Traído de América. Lo trajeron aquí a España y bueno, está restaurado de pintura y demás. Muy bien. Y te hiciste de él, ¿cómo? Pues me hice de él, lo vi por uno que lo vendía en Granada, fui a recogerlo y desde primera hora pues lo tengo ya hace 13 años y sin ningún tipo de problema. ¿Y esto es del año, me has dicho? 84. 84. Bueno, escúchame. La primera matriculación fue en América. Bueno, y ahora los Alfa Romeo, los Julieta, los Esterbio, ¿van a durar lo que dura este? No. Los coches de A.E. Tengo también un 1.500, pero vamos, sean 1.500 sin ningún tipo de problema, no dan la avería ni los problemas de los coches de hoy en día. Claro. Bueno, a mí lo que me preocupa, y le pregunto a todo el mundo, el tema, bueno, ¿tenéis alguna avería, piezas y esto? ¿Podéis acceder? Sí. Por ejemplo, sea más fácil porque la consigue aquí en España en cualquier sitio, pero esto a través de internet, de Alemania e Inglaterra, pues se encuentra todo lo que quiere. Muy bien. Sin ningún tipo de problema. ¿Y ningún problema? Ningún tipo de problema. ¿Estamos? Y sin mantenimiento prácticamente. Venga, ahora vamos a ver cómo nos lo pone descapotable, que lo veamos aquí. Señores, que hace calor. No tenemos aire a conducir nada, pero da igual, ¿eh? Aquí está. Tenemos aire a condición del que entra por la capota. Mira qué maravilla. Mira, mira, mira. ¡Guau! Espectacular. Es estupendo. Pues Santiago, muchísimas gracias. Bueno, pues estamos aquí con José Almendro, ese coche que está detrás. Algunos lo recordarán cuando Manuel Díaz, el cordobés, iban estos coches, ¿no? Bueno, Mercedes clásico, clásico. Clásico, clásico. Mercedes de 1965. Vaya, vaya. Ya ha lloviado, ¿no? Ya ha lloviado entonces. Bueno, ¿y esto cómo llega? Bueno, primero, ¿vienes de un club? Cuéntanos. Sí, yo soy del club clásico de Matalascaña. Eso es. Y pues esto es una afición que todos los fines de semana vamos de irnos a un pueblo a otro y todos los fines de semana tenemos salida con los vehículos clásicos. Vale, vale. Que haya actividades como esta es importante un poco para que se pueda ver, ¿no? Esta pasión. Hombre, claro, para que no se pierda y los chavales jóvenes también se metan en este mundillo y no se pierdan estas maravillas. Madre mía, está aflamante. Está aflamante, está cuidado como un bebé. ¿Tienes que estar muy encima de él o...? Eh... no, bueno, su ITV y sus revisiones y sus cambios de aceite igual que otro coche cualquiera. Bueno, me digas tú a mí que cuando tú no llegas allí a lo de la ITV, el tío flipa, claro. Cuando ves un coche de estos puertos, tío... Y no da problema, ¿eh? No, no, hasta ahora no me ha dado problema para nada. Los Mercedes de hoy, que estos circuitos integrados y estas cosas... No, los de hoy en día no tienen nada que ver con esto. Pero abre ya el mecánico y dices, pues llévalo a una tienda informática mejor. Sí, ya hoy en día es todo ordenador, todo tecnología más... Esto es mecánica, mecánica de la antigua. Bueno, y este coche de 1965, ¿cómo llega a tus manos? Pues... llegó a mis manos por un señor mayor que lo tenía, que era de Rosas de la Frontera, que lo puso en venta. Pero el coche este, ese señor, lo conocía yo de antes. Y un día, por casualidad, llegué a su casa, porque él tiene un 600, un 850, y yo no sabía que tenía el coche este. Y cada vez que yo lo veía, Paco, véndeme el Mercedes, me lo vende. No, 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 el Mercedes no se vende, el Mercedes no se vende. Total, que un día en un grupo de coches que estamos, lo puso que se vendía, se lo compro. Y un día me ve y dice, al final te has salido todo con la tuya, tanto te lo compro, te lo compro, y al final te has quedado con él. Y si ahora te vinieran a ti y te dijeran, te lo compro. No, me han llegado, pero yo no he querido, mientras que no me haga falta, ¿para qué lo voy a vender? Vamos, aparte de este tengo más coches, pero... Bueno, ¿y cuánto habéis venido del club? Del club Matascaña hemos venido seis. Seis, ¿no? Y siempre vais un poco enterando de dónde se organizan estas cosas. Exactamente, claro. Bueno, pues gracias por estar aquí, que lo paséis muy bien y a disfrutar esta maravilla otros 30 o 40 años más. Claro, que dure otro montón de años. Esto no hay quien lo mate. No, no, esto no, esto mientras que se cuide dura toda la vida. Muchas gracias, amigo. Pues venga, gracias a ustedes. Bueno, pues hablamos con Francisco. Sí, Francisco Manuel. Eso es, Francisco Manuel, que es del club Cava de Huelva. Cava de Huelva. Eso es. Bueno, cuéntame, ¿cuánto habéis venido? ¿Qué os parece lo que se ha hecho aquí hoy? Eh, nosotros venimos del club Cava siete, siete coches. Siete coches. Siete coches. Algunos, vamos, este es la provincia también de Huelva, que no es Huelva capital. Claro. El club pertenece al Huelva capital. Yo, por ejemplo, vengo de Rociana del Condado, otros vienen de Almonte, otros de la provincia. Y de Huelva a Huelva vienen tres coches. Y os une la pasión de estos coches de otras épocas. Efectivamente. Cogemos esta afición. Eso es. Se nos meten las venas y eso es igual que una droga. Empezamos con un coche y no sabemos con cuánto terminamos. Claro. Pues eso te voy a decir. Hoy nos has traído Ford Capri. Ford Capri. Un 2,8 inyección. ¿A año? ¿Qué año? Este coche. ¿Por qué dijiste tú este para mí? Bueno, porque mi juventud también yo no he tenido ninguno, pero siempre lo he deseado. Vale, vale. Y entonces cuando lo vi, porque este coche lo fabrican con el motor 2 litros, que se vendieron mucho aquí, y el 2,8, que esta es la gama alta, con 6 cilindros, dos salidas de escape y es un poquito más bonito para mí. Bueno, ¿y esto necesita mucho mantenimiento? ¿Tiene que estar muy encima de él? La verdad es que no. Una vez que lo compras, pues le haces una revisión a fondo o lo restaura, depende de cómo estés. Y ya una vez que te gastas el dinero una vez, como suele decir, pues ya después un mantenimiento normal de cualquier coche, un cambio de aceite anual, porque no haces kilómetros tampoco y poco más. Bueno, y dentro de esta pasión, ¿qué otros coches tiene? Pues tiene cara de tener más de uno. Tengo más de uno, sí. Por eso digo. Verá, yo tengo 10 coches, 10 coches clásicos. No puedo tener más. Cuando he querido cambiar he tenido que vender uno porque no tengo sitio, por si no tenía que tener más. Entonces, eso es lo que me limita a mí también, el no tener más. De los 10 coches, pues le puedo decir que son tres Ford. Tengo el Ford Capri, el Ford Granada, el 2,8, que fue el del gobernador de Huelva. Y tengo un Ford 17M, es un cuatro cilindro, es un coche poco visto aquí, del año también 71. Bueno, ¿y qué le parece esta actividad que se ha hecho aquí hoy y que da oportunidad de que podamos ver estas maravillas? Sí, bueno, pues las actividades perfectas, ¿no? Son bien. Esto es una reunión de amigos, como se suele decir, y nos gusta todos la misma afición y la compartimos y echamos un ratillo. Pues disfruta hoy aquí en Nerva. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. La jornada deparó también un recorrido de estos coches por distintas calles de nuestro pueblo, algo que hizo que muchos vecinos salieran a la puerta de sus casas para ver un desfile lleno de colorido y sonidos de motor que rememoraban otros tiempos en los que no era tan difícil, por ejemplo, encontrar un aparcamiento, ya que no todo el mundo podía tener un coche. Ese anhelado sueño que muchos tuvimos y que cuando se hacía realidad te cambiaba la vida. No es difícil ver aún en circulación a estas maravillas, entre otras cosas porque sus dueños han puesto todo el empeño y cariño en mantenerlos. Tras el recorrido, todos los vehículos quedaron expuestos en la zona centro para deleite de todos aquellos que miraban y remiraban cada modelo, haciéndose multitud de fotos con ellos. Casi 80, sí. A media mañana, bueno, nos fuimos temprano, sobre las 10 estábamos allí, por si llegaba alguien más pronto, antes, y a las 11 teníamos unos 30 coches. Digo, bueno, yo esperaba que me habían llamado del Club de Aracena, que eran 25 más o menos, digo, bueno, pues más o menos vamos a llegar a los 50, 55. Pero cuando empezamos a entrar coches nos hemos visto un poco desbordados, ¿no? Pero bueno, al final han entrado todos. Claro, la pregunta era, ¿dónde los metemos? Sí, bueno, se había previsto también desde el centro cultural para abajo, o sea que al final yo creo que incluso algún coche más hubiese entrado, ¿no? Bueno, lo que demuestra que este tipo de actividades levanta pasiones entre los clubes que se dedican a estas aficiones. Exactamente, yo, vamos, pensaba, se ha organizado todo con el Club de Aracena, pero bueno, te puedo decir que viene gente de Carmona, de Isla Cristina, o sea que al final ha venido gente de varias localidades. Bueno, y una actividad que, además, esto es muy atractivo, esto, el tema de los coches, la automoción, coches, algunos de estos que nos recuerdan nuestra niñez, hemos crecido con algunos de estos modelos, todo, tiene mucho tirón. Exactamente, sí, bueno, como hemos hablado otras veces, yo creo que lo que consiste en darle contenido todos los fines de semana al pueblo y bueno, pues hoy tenemos aquí a 150 personas que si no hubiese habido este evento no hubieran venido, ¿no? Bueno, han hecho ustedes un recorrido por el pueblo, bueno, supongo que las caras de la gente, ¿no?, cuando ve pasar esa legión de coches. Sí, teníamos previsto, como te dije el otro día en la entrevista, la visita Peña de Piguero, pero bueno, como está la carretera cortada, pues ha habido que improvisar, y hacer un recorrido por el pueblo, pero bueno, evidentemente cuando ha pasado por las calles la gente es un poco sorprendida. ¿Con cuál se quedaba, de lo que ha visto? Bueno, yo simplemente me quedaba con alguno en concreto, pero no quiero levantar polémicas, ¿no?, agradecerle también a gente de Tomare que ha venido incluso con las motos para ponerla a disposición, con una descripción y nada, darle las gracias evidentemente a todos los que han venido a participar. Por tanto, una actividad que es, un poco, llamar a la gente, poner los medios y aquí está el resultado. Exactamente, darle las gracias también a, bueno, a todas las personas que han colaborado, Protección Civil, a vosotros por estar aquí cubriéndolo, a la policía local y nada, intentemos que seguir así, ¿no?, que todos los fines de semana tengamos algo en el pueblo, algún motivo para salir a la calle. Muchas gracias. Los participantes disfrutaron de una comida y jornada de convivencia que sirve para intercambiar opiniones y compartir experiencias mecánicas y demás. También hubo premios al coche y moto más antiguos, al conductor más veterano y el más joven y el premio popular, ese concedido por los aficionados al vehículo que más les ha gustado o más les ha impactado. Una jornada que nos da idea de la importancia que el automóvil ha tenido en nuestras vidas y la evolución de este sector desde aquellos años de los primeros autos que ya parecen extraídos de una película hasta nuestros días.